Tienes los zapatos, bajas mas rapido O que no mames A la perca Se atar bien Ori, hay que trolle al McQueen, no trolles al McQueen Es neta En el puto contenedor, bueno que ahí arriba, que mamá Encontraron armas, díganme que si Encontraron armas, díganme que si Este es el lugar si Hay que juntarnos gente Me esta perseguiendo un tipo Me quiere matar a putadas Este tipo, help me please Wee, que pedo con eso Mamá de la verga No 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 Voy con ellerón, cate por otro lado Kkkkkkkkkkkkkk What'sZmakK 2015 Con 가족 Yo estoy aquí, te dije que se atarabó No, no, pero... American number 1 I'm coming Aquí hay un arma McQueen, deja tu piche revolver güey Hey man What's your name? Mi nombre es... Es Erick ¿Te gusta el basquetbol? No, me gusta el basquetbol No, me gusta el basquetbol ¿Dónde estas? Pazaro, pazaro, sorry sorry Sorry, sorry Sorry, siempre la agua Sorry, sorry Vamos a dos WTF man He is talking with you and you kill him Sorry Motherfucker Sorry, sorry Ahí hay otro Matalo 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 Eh, eh, stop stop My mother Es de vecino lo vi Esto es bueno Lins cuantos años tenes?